listo, bueno, muy buenas noches vamos a esperar un par de minutos que se conecten las otras personas para dar inicio a este webinar en el cual vamos a estar hablando acerca de backtesting así que yo por aquí voy a tener listo el chat por aquí voy a tener todo listico por si ustedes van haciendo preguntas voy a estar bastante pendiente del chat por ahora me gustaría que fueran escribiendo y contándome desde dónde se conectan, desde qué ciudad desde qué país qué experiencia tiene el trading pero bueno, empecemos por de dónde se conectan para irlos conociendo un poco de dónde eres Andrés, Carlos, Daniel Gilberto, Henry Jorge, Juan Juan, Laura si me pueden ir contando por el chat de dónde son sería bastante importante Bogotá super Argentina excelente Maicao, La Guajira genial estuvo en La Guajira hace como un año de Chile hermanos chilenos super excelente excelente, excelente Costa Rica muy bien muy bien tenemos a toda la Tama aquí conectado genial 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 listo y qué experiencia tiene en el trading como para también conocer un poco y poder orientar los ejemplos de lo que vamos a hablar hoy cuéntenme qué tanto digamos ya están en cuenta ya están operando tienen una estrategia clara están en cuentas reales están haciendo pruebas de fondeo cuéntenme cómo ha sido esa experiencia cuántos años llevan haces trading con expert advisors excelente experiencia personal con brokers eso qué significa has invertido ya dinero real solo en demo cuenta real hace cuatro meses poco tiempo para operar ok, sí suele suceder dinero real listo excelente excelente que estemos en dinero real vamos a poder tocar bastante ejemplos desde ahí listo no muy bien muy bien listo vamos a dar un par de minutos más y vamos dando inicio por ahí en tres minuticos también haces algoritmos para analizar acciones interesante super bueno entonces tenemos ya aquí alguien que de alguna manera ya tiene que haber hecho backtesting algorítmico no vamos a ahondar mucho en algorítmico pero igual el backtesting en general nos sirve bastante para ese tema es excelente listo 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 bueno vamos a esperar otros dos minuticos chévere que ya tengan experiencia en cuentas demo en cuentas reales y el resto quiero que me cuenten el resto las mujeres por aquí que no he escrito casi no sé si si escribe alguna mujer creo que no laura laura dijo que era argentina también está ludi está mónica cuenta real cuenta demo como van cuéntenme un poco este webinar va a quedar grabado y lo vamos a subir a la cuenta de tickmill en español entonces digamos que eso es bastante importante también y bueno ya van siendo las 7 damos otros dos minuticos que se terminen de conectar las personas y arrancamos buenas noches jefferson ¿cómo estás? me alegra cuéntanos cuenta demo cuenta real Sergio buenas noches listo bueno yo creo que ya casi vamos a dar inicio falta poquito para que empecemos demo tratando de gestionar excelente jefferson así arrancamos todos de eso me trata luego nos dicen demo en futuros y binarias ok ya haces bastantes cositas cuentas de fondeo ok listo tenemos una comunidad bastante mixta con traders en cuentas demo en cuentas de fondeo cuentas reales también ya operando entonces excelente eso se trata entonces vamos a dar un último minutico y arrancamos con este webinar que tenemos para hoy en el cual vamos a estar hablando acerca de backtesting yo voy a empezar a compartir la pantalla de una vez listo excelente me confirma que está viendo la pantalla bien por favor perfecto super listo 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 entonces yo a mi me gusta que estos webinars que estas sesiones sean bastante interactivas entonces siéntanse bastante libres de preguntarme si ven que dije algo que no entendieron o si ven que expliqué algo muy rápido siéntanse libres de preguntarme y me detengo me devuelvo y lo volvemos a explicar no hay problema listo la idea es que acabemos el webinar y ustedes hayan podido aprender todos los principios del backtesting y que desde el día de mañana empecemos a aplicar todo lo que vamos a aprender el día de hoy entonces sin más preámbulo traders pues vamos a arrancar vamos a arrancar con este webinar el día de hoy y para empezar pues nada me voy a presentar soy Andrés Jiménez soy profesional en finanzas internacionales cofundador de Swisset más adelante vamos a hablar de qué es Swisset ¿ya lo conocen? déjenme saber en el chat si ya lo conocen escriban sí o no solamente por curiosidad llevo más de 8 años en el mercado financiero digamos que llevo bastante en este mercado gracias a que de alguna manera desde que estaba en los primeros semestres de la universidad me apasionó el mundo de Forex y arranqué por ahí y he tenido la gran oportunidad de operar de todo literal he operado de todo traders o sea me pueden dar preguntas de lo que quieran en esto porque he operado acciones he operado futuros he operado Forex he operado commodities he operado opciones he operado de todo creo que he operado todos los activos financieros excepto bonos bonos y nunca he operado he comprado a manera de sedes pero nunca los he operado y en ese camino pues tuve la oportunidad de ganarme el concurso de bolsa millonaria como mejor trader en Colombia en el año 2017 y desde ahí empecé a trabajar como institucional ¿cierto? como corredor de bolsa ya desde el otro lado de las pantallas operando literal los grandes capitales gestionando bastante dinero y luego de ese camino me di cuenta que lo mío era ser más trader independiente entonces me salgo de este camino institucional y me dedico a ser trader independiente de futuros principalmente y en ese camino siendo trader independiente me busca mi socio Camilo y con el cofundamos Suicet en el año 2019 salimos al mercado en el año 2020 y bueno aquí estamos hoy en día trabajando justamente para poder que ustedes como traders tengan las mejores herramientas algo muy importante es que en este webinar de la mano de Tickmill pues algo que me encanta de poder colaborar con Tickmill es que le gusta dar contenido de valor y eso es muy importante traders porque no se trata de yo llegar aquí y hablarles de una estrategia para que ustedes intenten operar esa estrategia y ya no sino que se trata de ver cómo profesionalizamos eso tan lindo que es el trading el trading lastimosamente durante muchos años nos lo han vendido como muchas personas o la sociedad en general como algo como que fuera casi que un casino como que fuera casi que una actividad de azar y no no es así traders el trading es algo espectacular el cual muchos hacemos como profesión el cual muchos es literal nuestra principal o segunda tercera fuente de ingresos y que es una actividad en la cual se tiene que volver profesional y justamente para eso son ese tipo de webinars ¿cierto? Jorge sí quedará grabado y excelente que conozcan Swisset me alegra mucho y bueno ya para dejar de hablar de Andrés y empezar a hablar del webinar pues vamos a hablar acerca de esos principios ¿cierto? del backtesting vamos a hablar de muchos ejemplos vamos a hablar de las ventajas de los engaños principalmente y finalmente hacia la mitad del webinar vamos a estar hablando acerca del paso a paso de cómo hacerlo realidad cómo hacer un backtesting realidad ¿cierto? vamos a estar hablando de esa parte y les voy a mostrar mi ejemplo personal cómo hice un backtesting bastante interesante que me sirvió mucho para que después pudiera tener resultados mucho mejor traders ¿hasta ahí alguna pregunta alguna duda chisme acerca de mi vida o todo vamos súper claro y estamos listos para arrancar? ¿listos? quiero que me escriban sí listos eso excelente Andrés gracias por estar ahí pendientes de eso se trata entonces yo los voy a ir leyendo porque tengo como buen trader tengo dos pantallas tres entonces estoy aquí pendiente y ustedes también entonces vamos a arrancar y para empezar quiero hablar acerca de esta gráfica ¿ustedes qué dicen? ¿buena estrategia? si yo les digo que esto es un que este es digamos de alguna manera una gráfica de un balance con el equity y una cuenta ¿ustedes cómo la ven? ¿es una buena estrategia? los leo ¿les gusta? muy conservador nos dice Andrés ok ¿qué dice el resto? ¿les gusta esta gráfica de balance? ¿cómo va creciendo? ¿no les gusta? ¿si les gusta? ustedes me tienen que responder porque a partir de ahí es que avanzamos en el webinar justamente para que entendamos qué está pasando tamaño de muestra muy pequeño wow nos pusimos ya bastante profundos con los conceptos me gusta Jairo me gusta tu respuesta Sergio dice sí sería lo ideal constante ok bien pues sí yo diría que de alguna manera para la muestra que uno está viendo y me gusta mucho ese concepto Jairo que lo hayas traído pues es un buen dato ¿cierto? o sea vemos una gráfica ascendiendo el tema es que algunas veces pues no tenemos la figura completa no tenemos la foto completa no tenemos esa primera caída que hubo al inicio y no tenemos esa segunda caída grande que tuvo al final entonces claro si ya muestro esta gráfica ¿qué vamos a decir? pues que no ¿cierto? ahora sí esta estrategia ya no nos gusta ya no parece algo realmente que uno diga es algo que me gustaría tener que así fueran mis resultados aquí ya empieza a cambiar un poquito ¿cierto? y con esto pues quiero dar inicio a esa definición de backtesting y el porqué de la importancia de analizar este tema y es justamente porque traders un backtesting nos va a permitir entender esto entender cuál es el proceso ¿cierto? en el cual vamos a evaluar una estrategia de trading utilizando datos históricos para ver cómo hubiera funcionado en el pasado ¿cierto? entonces esto es bastante valioso a entenderlo porque de alguna manera muchas personas no lo hacen y de eso voy a hablar bastante y yo no entiendo cómo no lo hacemos yo no entiendo cómo como traders no somos capaces de analizar si lo que tenemos como estrategia funciona o no entonces aquí quiero digamos que explicar varios conceptos que están en esta definición para que los tengamos bastante claros y estemos en la misma en la misma en la misma página todos ¿listo traders? primero esto es un proceso esto no es que se hace una vez y ya no es que es un solo resultado y ya sino que un proceso se está haciendo constantemente y lo que queremos hacer es evaluar algo queremos evaluar si de alguna manera eso que estamos haciendo pues tiene o no sentido y en este caso aquí se utiliza la expresión estrategia a mí me gusta hablar de sistema de trading o estrategia cualquiera de las dos pero me gusta más el tema del sistema de trading y ya voy a explicar por qué utilizando datos históricos ¿listo? es decir que lo que estamos haciendo es mirar el pasado no estamos mirando el futuro estamos mirando el pasado lo que pasó cómo se comportaría una estrategia en el pasado y pues al final lo que analizamos es simplemente si funcionó o no funcionó ¿listo? ¿por qué me gusta hablar de sistema de trading y no de estrategia? lo vamos a analizar un poquito más adelante en uno de los engaños ¿cierto? pero con esta primera definición quiero saber si todos están bastante claros que es un backtesting sabemos que es el proceso en el cual yo voy a entrar a evaluar mi estrategia entendiéndose por estrategia mis parámetros de compra y venta de un activo para hacer trading con datos históricos es decir si yo compro cuando el precio está cruzando una media móvil en el gráfico M4 eso lo vamos a ver más adelante un ejemplo puntual pues cómo se ha comportado cuando eso ha sucedido en los días semanas meses anteriores aquí ya Juan nos está preguntando que si es una curva de profit en loss la respuesta es que es una curva del balance es una curva de cómo se ha comportado el balance de la cuenta básicamente contra el balance y el equity balance de equity balance de equity entonces si sería como el balance y el equity pues la suma del profit en loss de alguna manera sobre todo el equity en tiempo raro listo Antonio nos dice de Venezuela excelente 100% hasta ahora bueno entonces vamos a avanzar después de tener esta primera definición bastante clara y como les decía ahorita me van haciendo preguntas cualquier cosa ¿cuáles son las ventajas traders? ¿cuáles son las ventajas de hacer un backtesting? primero pues estamos hablando que nos permite evaluar la eficacia ¿cierto? o sea ¿qué tan eficaz es? yo entro y una vez entre a la estrategia pues yo entro al mercado y ¿cuántas veces gano? o sea si entro 10 veces ¿cuántas veces voy a ganar? 10 de las 10 no creo 8 5 4 3 necesitamos saber para eso hacemos el backtesting para poder yo probar esa estrategia en el pasado poder ponerla cada semana poder ponerla cada día poder ponerla ahorita vamos a ver un ejemplo puntual como les digo pero ¿cuáles son esas ventajas? esto que vamos a poder evaluar listo ¿es buena? ¿no es buena? ¿ganó tantas veces? ¿perdió tantas veces? hasta ahí vamos bien segundo punto es que reduce el riesgo de pérdida ¿cómo así que reduce el riesgo de pérdida? es que de alguna manera el backtesting nos va a permitir entender cuándo son esos momentos en los que más se pierde y aquí me gusta mucho analizar el backtesting de alguna manera con un negocio tradicional traders pensemos en un ejemplo tipo una una tienda de ropa ¿listo? una tienda de ropa y yo necesito analizar cómo se comporta el mercado cada vez que yo saco una promoción entonces lo que yo tengo que ver es analizar cómo se ha comportado esa promoción en los días anteriores cuando la he sacado al mercado y a partir de ahí ya sé que cuando saco una promoción en cierre de mes pues resulta que las personas tienen más dinero o yo saco una promoción en meses como no sé amor y amistad y pues tiene más más sentido ah pero yo saco una promoción en la en un día martes pues resulta que no no funciona necesitamos entender cómo funciona esa estrategia en general cómo funcionan los lunes cómo funcionan los martes cómo funciona cuando el mercado está picado cómo funciona cuando el mercado está cayendo cómo funciona cuando el mercado está volátil cuando no está volátil necesitamos medirlo para poder entender los riesgos saber que si por ejemplo hay una noticia va a hablar Powell va a salir una noticia de ventas minoristas nuevas viviendas etcétera etcétera non farm payroll etcétera cómo se comporta la estrategia durante las noticias necesitamos saberlo si no lo sabemos pues estamos asumiendo mucho riesgo porque no sabemos en verdad cómo se va a comportar nuestra estrategia en los diferentes escenarios listo ayuda a los trendes a tomar decisiones informadas claro yo ya sé entonces cómo se comporta entonces ya si yo hoy veo el mercado y veo que hoy sale una noticia acerca de tasas de interés pues yo prefiero si tengo una posición abierta cerrarla antes de la noticia si no tengo posiciones abiertas simplemente no entro durante la noticia o sea ya puedo tomar una decisión mucho más clara pero y si no traders o sea imagínense este ejemplo tenemos la estrategia hoy sale todos los días hay noticias ¿no? por cierto y estamos operando voy a decir un activo digamos que estamos operando no sé el canadiense o algún par que tenga mucha correlación por ejemplo con el petróleo y de alguna manera ese día y es un miércoles y hay inventarios de petróleo y nunca analizamos que lo hubiera podido suceder al par cuando salen estos inventarios por arriba o por abajo pues traders no vamos a tomar una decisión informal a la hora de entrar porque no sabemos cómo sucede no sabemos cómo se comporta si me hago entender hasta ahí ¿me entienden este ejemplo? ¿cómo se puede validar con datos históricos y el comportamiento del activo tuvo impacto con alguna noticia? es una muy buena pregunta porque la primera forma cuando igual ya lo vamos a hablar como les digo pero igual voy a responder tu pregunta de una vez Jorge y es claro al inicio hacemos el backtesting basado simplemente en cuando se cumple la estrategia pero es que en medio de cuando se cumple y cuando se está moviendo el precio o sea ya una vez estamos dentro del mercado tenemos que ver qué sucedió en el mercado durante esa época me explico resulta que entraste justamente en tu backtest y analizaste y se cumplió el patrón el día martes de la semana pasada a las 5 de la tarde entonces analiza si a las 5 de la tarde hubo algo mira si hubo noticias ese día y si cuando salió una noticia cómo se comportó un ejemplo si no que es un análisis ya más de noticias sería un webinar entero hablando de cómo analizar noticias no es para este webinar pero igual les voy a dar un ejemplo y es resulta que se esperaba que vamos a hacerlo con la inflación esperábamos que la inflación saliera al 2% y resulta que salió al 1.8% entonces esto no es tan bueno digamos de alguna manera para Estados Unidos porque los precios no lo está presionando entonces puede que en el euro dólar se suba cierto o sea que sea algo negativo en contra del dólar en este orden de ideas si esto llega a suceder pues tenemos que ver ah salió la noticia entonces por eso fue que pasó esto tenemos que analizar al menos bueno eso lo vamos a ver más adelante como les digo pero hay que analizar muchos casos no solo uno para poder tomar una decisión cierto sí Antonio para lo que dices está bien pero también hay que analizarlo a nivel macro algunas veces digamos también hay estrategias que no afectan y que simplemente prefieren obviar lo que sucede con el mercado a nivel fundamental y no está mal aclaro tampoco está mal eso ya va en cada una de las estrategias y finalmente algo muy lindo que dice acá que esta palabra ya la vamos a empezar a usar bastante y es optimización de la estrategia ¿qué significa optimizarla? y es que no es lo mismo tener una rentabilidad de el el 50% de efectividad y un ratio riesgo beneficio 2 a 1 a tener un 40% de efectividad pero un ratio beneficio de 3 a 1 me hago entender entonces voy a repetir uno lo mismo tener un ratio beneficio un ratio de efectividad del 50% y de 2 a 1 que esto es como que cada vez que hacemos 10 operaciones ganamos 5 y esas 5 que ganamos por cada dólar que arriesgamos ganamos 2 cierto es decir que si arriesgamos 100 ganamos 200 a decir que de cada 10 operaciones solo ganamos 4 pero que cada operación que ganamos ganamos 3 a 1 porque estamos hablando que solo esas 4 operaciones si arriesgamos 100 y ganamos 300 sería 300 por 4.200 mientras que en el otro caso serían 200 por 5.000 entonces ¿cuál de las dos estrategias será mejor? ¿cuál está mejor digamos que a nivel de los ratios? pues claramente la estrategia que nos da los 1.200 y vean que es una estrategia que tiene una efectividad menor y esto es muy importante porque este es el tipo de cosas que empezamos a analizar en la optimización y es como yo puedo mover el take profit yo puedo poner un take profit más corto más largo yo puedo poner un stop loss más corto más largo y la combinación de esos take profits y esos stop loss es lo que nos va a arrojar exactamente esos dos ratios el ratio de efectividad ¿cierto? ¿cuántas operaciones gano del total? y el ratio riesgo-beneficio que al final nos dice es por cada operación que me arriesgo por cada dólar que pongo en riesgo ¿cuántos gano? y con esto pues traders vamos a entender en verdad cuál es mejor y ahí con esto les voy a hablar más adelante acerca de mi ejemplo personal porque yo hice un gran cambio en mi estrategia gracias a eso traders y el quinto ventaja la quinta ventaja pues es que nos ahorra tiempo y esfuerzo ¿cómo así? claro no es lo mismo que yo en un fin de semana saque 200 operaciones 100 operaciones de backtesting y yo analice qué está funcionando qué no está funcionando yo vea los riesgos yo lo optimice solo en un fin de semana clavarme cuatro horas un día y cuatro horas el otro día sacamos 100 150 operaciones sin problema en backtesting a que yo esté esperando 150 operaciones y pues vea cómo me va claro ¿cuánto tiempo nos vamos a demorar en hacer 150 operaciones? ¿cuatro meses? más o menos ¿tres meses? entonces por eso también nos ahorra tiempo y esfuerzo tenemos por aquí una pregunta sí ángel si tendrán acceso a la grabación sí 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 tendrán acceso sí lo tendremos va a estar grabada bueno vamos a ver qué otras preguntas van por aquí antes de avanzar Jorge qué buena pregunta qué buena pregunta Jorge nos dice ¿existe alguna modalidad de trading que no dependa de las fundamentales? y la respuesta es no pero tu sistema de trading puede no depender de los mismos me explico tú sabes que cualquier modalidad de trading al final lo que estamos haciendo es comprando y vendiendo un activo financiero y todos los activos financieros se mueven también por análisis técnico análisis fundamental absolutamente todos se mueven por los dos entonces no hay forma de que no dependa sin embargo lo que tú sí puedes hacer es configurar una estrategia un sistema de trading que no necesariamente vayas a prestarle atención a lo que suceda con los fundamentales y les va a afectar sí a favor y en contra algunas veces pero que tú simplemente eso no lo pienses o simplemente no los tengas en cuenta es decir cuando hay noticias pues no lo operas ¿dónde podrás ver la repetición? lo podrás ver en el canal de Tickmin en español en YouTube ahí ya Carlos hizo una buena pregunta para poder avanzar y si todo fuera automático aquí acabaría el webinar y esas serían las ventajas de hacer el backtesting y yo les diría listo traders listo equipo de Tickmin acabamos con el webinar el día de hoy pero no es así ¿qué sucede? encantado yo y de hecho esto probablemente sea uno de los webinars que tengamos en el futuro de la mano con Tickmin es hablar acerca de cómo hacer un backtesting automático ¿cierto? solo que claramente para poder hacer un backtesting automático necesitamos programar la estrategia entonces ahí ya viene como el primer de alguna manera problema ¿cierto? hay que programar la estrategia vamos a dar como una clase de programación básica para eso sin embargo traders las estrategias son demasiado complejas no es fácil programarlas todas no todas las estrategias son programables y eso es algo muy importante analizar entonces en ese orden de ideas si fueran si fueran automáticas ponemos el backtesting de MetaTrader le damos correr y ahí nos lanza los números le damos optimizar nos manda cuáles son las mejores combinaciones cambiamos las combinaciones de la optimización al backtesting y ya está probamos el backtesting funciona y listo y así es como uno optimiza robots y expert advisor etc un proceso más complejo pero pues es el resumen sin embargo pues no traders nosotros somos humanos y la mayoría de las estrategias que tenemos son manuales y por eso aquí hay algo muy importante y es que que además de tener ventajas de hacer backtesting también tiene engaños y a partir de los engaños que es lo que sigue en este webinar es que realmente les voy a explicar todo lo que tenemos que tener en cuenta para poder hacer un buen backtesting listo te vamos a arrancar por esta parte y vamos a hablar acerca de los engaños del backtesting y el primero y es que los resultados del pasado pues no garantizan rendimientos futuros esto parece un disclaimer pero es verdad claro nos encanta ver lo que pasó nos encanta ver de alguna manera y me devuelvo esta gráfica nos encanta ver eso nos encanta ver como una gráfica sube y sube y sube y sube y nunca baja pero se nos olvida que después de las subidas pues después fueron unas bajadas entonces importante que independientemente que hayamos hecho muy buen backtesting muy juiciosos demasiado concentrados en lo que estamos haciendo no dejemos a un lado la gestión de riesgo que sí o sí es vital en el trading que también hace parte de otros webinars que vamos a tener acerca de gestión de riesgo porque traders yo ¿qué tal que yo encuentre una estrategia muy buena súper rentable que yo haya hecho un backtesting espectacular y me dé por arriesgar más de lo que debo me dé por poner el 10% de riesgo por operación y por alguna razón cuando justamente empiezo a arriesgarme esa cantidad en esa semana traders el mercado se comporta completamente diferente ahí que cuéntenme ahí que vamos a hacer entonces por eso es muy valioso que ese primer punto lo tengamos muy en cuenta y es como listo tenemos un muy buen backtesting tenemos datos para tomar mejores decisiones pero igual la gestión de riesgo siempre hay que tenerla en cuenta listo segundo punto las emociones acomodan los resultados y es poco objetivo traders por su vez se han pasado miles de traders yo he acompañado a miles de traders yo no doy clases de trading pero amigos conocidos y yo mismo haciendo backtesting no hay nada más lindo o no hay nada más no se siente nada mejor que uno tener su propia estrategia y querer uno autoafirmarse ¿cierto? querer autoafirmarme como es tan buena que siempre gana entonces de alguna manera cuando estemos haciendo ese backtesting es muy común que los resultados estén un poquito por encima de los reales porque claro alguna estrategia puede ser yo entro ahorita nos están diciendo yo acomodo las velas etcétera entonces yo puedo decir no ahí ya se dio el patrón de velas claro porque vimos que el mercado después corrió a nuestro favor entonces argumentamos como que eso hubiera sido una entrada la pregunta es traders ¿de verdad se cumplió el patrón de velas ahí? y luego en la práctica si vamos a tomar esa entrada o viceversa vemos que se confirmó nuestra entrada vemos que se confirmó nuestra estrategia y vemos que el mercado corre en contra nuestra entonces empezamos a sacar excusas del que no pasó entonces ahí es donde viene un tipo de backtesting que es muy famoso que se conoce como el barra barra ¿cierto? porque yo en el barra barra lo que hago es literal veo la barra de la última vela que salió y ahí digo entro o no entro y marco la entrada en el backtesting entré ya después vemos realmente lo que sucedió ese método de backtesting es muy bueno sin embargo se demora más que uno simplemente ir buscando las entradas entonces es muy valioso tener en cuenta esta parte de las emociones tercer punto traders bueno no antes de pasar el tercer punto otro segundo punto no lo digo más adelante el tercer punto traders nos habla acerca de operar sin emociones será 100% imposible claro estamos hablando que cuando estamos en un backtesting simplemente vemos una entrada y decimos entreno entreno y ya no hay no hay emoción no hay nada de emoción en ese momento en cambio cuando estemos operando y tengamos emociones en juego todo cambia ¿por qué todo cambia? porque ese día puedes estar feliz puedes estar triste puedes estar emocionado puede haber pasado algo muy positivo en tu vida puede haber pasado algo muy negativo en tu vida y de alguna manera la mentalidad va a cambiar y por eso así como en el primer punto estábamos hablando traders acerca de la gestión de riesgo pues en este punto adivinen de qué tenemos que hablar pues de la gestión emocional ¿cierto? la gestión de riesgo es demasiado importante para que controlemos cómo se mueve nuestra cuenta la gestión emocional es demasiado importante para que controlemos cómo se mueven nuestras emociones ¿listo? esas emociones que al final son las que nos van a determinar si estamos en como le llamaría Mark Douglas en la zona ¿cierto? si nos encontramos en el momento perfecto para poder estar operando y estar tomando las decisiones correctas o traders si por el contrario pues de alguna manera no estamos en el momento para operar ¿listo? entonces claro el backtest tiene muy bonito porque hacemos todo sin emociones pero en el momento en que estamos frente a la pantalla las cosas van a ser distintas cuarto punto el cuarto engaño y es que obviamos la gestión del trade Andrés ¿qué significa eso? ¿qué significa que obviemos la gestión del trade? pues traders de alguna manera tenemos que tener muy en cuenta que cuando hacemos esto backtesting no solamente tenemos que analizar la entrada y la salida tenemos que analizar la entrada y luego ¿qué hago con la entrada? es decir los niveles de protección ¿dónde va el stop loss? ¿dónde va el take profit? ah no los ponemos 2 a 1 con el stop loss en el último pivote listo pam y después el precio se empezó a acercar al stop loss ¿qué vas a hacer? ¿se queda quieto? o eres de los que lo mueven no quieto listo y al revés el precio empezó a subir ya está llegando al take profit eres de los que mueven el stop loss a break even o al punto cero o de los que baja el take profit y toma menos ganancia ¿qué haces? esas reglas traders tienen que estar en el sistema de trading y por eso les dije que el sistema de trading era distinto a la estrategia porque la estrategia nos habla de dónde entrar y dónde salir punto el sistema de trading como su nombre lo dice es un sistema aquí lo que estamos contemplando no solamente es dónde entro y dónde salgo sino que es dónde entro y cómo gestiono mi operación entendiendo que la gestión de la operación abarca ok el precio se mueve ¿yo qué voy a hacer con el stop loss? ¿lo muevo o no lo muevo? ¿qué voy a hacer con el take profit? ¿lo muevo o no lo muevo? ¿qué voy a hacer con la entrada? aumento el lotaje reduzco el lotaje todo esto traders tienen que estar previamente contemplados en un plan de trading entonces vean cómo todo se empieza a enlazar y por eso es que me encanta hablar de ese tema de la gestión en general de riesgo de trading es como primer punto gestión de riesgo segundo punto gestión emocional tercer punto gestión emocional cuarto punto plan de trading si empiezan a haber traders cómo todo esto se empieza a enlazar y cómo pues si queremos ser un buen backtesting y poder tener unos muy buenos resultados si tienen que cumplir todos estos puntos entonces listo tenemos un muy buen plan de trading en el cual ya sabemos exactamente qué queremos hacer con ese sistema de trading donde muevo el stop loss porque lo muevo el take profit donde lo pongo etcétera el lotaje entonces cuando esté haciendo el backtesting yo que tengo que hacer traders pues hacer exactamente lo que hubiera hecho en la vida real es decir el precio se empezó a mover entonces yo hubiera movido el stop hubiera movido el take profit y ese resultado que te arrojó el mercado en ese momento es el que debes de poner en tu plantilla donde estés llevando el backtesting listo y quinto punto antes de pasar a las preguntas de esta parte nos dice el precio no se mueve y no hay dinero en juego claro cuando uno ve el precio moviéndose el corazón a uno también se le mueve más rápido cuando uno está haciendo un backtesting con el precio estático uno está tranquilo uno está analizando lo que está pasando pero tu mente y tus emociones no te están diciendo cuidado se te va a ir la orden no te están diciendo cuidado no deberías de entrar simplemente estás analíticamente tomando una decisión en el backtesting y diciendo tan 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 se cumplió el patrón entre o no se cumplió el patrón no entre en cambio en la vida real operando con el mercado en movimiento esa parte analítica que debería de estar afilada debería de ser bastante afilada para que entremos como así como un sniper cierto o sea en el punto en que tenemos que entrar pues no nos pasen malos momentos listo traders preguntas de estos engaños antes de que avancemos porque ustedes me van a decir Andrés cómo entonces quito estos engaños y de eso es lo que vamos a hablar pero antes de hablar de eso quiero responder preguntas exacto Jairo nos la dijo bastante clara la conclusión de lo que pusiste no es necesariamente la respuesta pero igual la dijiste muy bien Jairo dice gracias hay estrategias ganadoras que gracias a una mala gestión monetaria pueden ser perdedoras totalmente el ejemplo que hablábamos ahorita podemos tener una estrategia que sea espectacular pero que pasa si yo me arriesgo mucho me arriesgo demasiado en esa estrategia que justo me cae en una mala racha pues puedo quemar la cuenta en cambio si yo manejo una gestión donde me arriesgo máximo el 1% por operación el 0.8 el 1.2 alrededor de estos números no hay forma traders de que si es una estrategia rentable no tengamos buenos resultados no hay forma porque incluso las malas rachas donde vamos a perder 5 operaciones 8 operaciones no vamos a superar el 10% de nuestra cuenta entonces esto es muy importante tenerlo en cuenta gracias Jairo por ese comentario y luego Jorge nos dice mi estrategia me dicta cerrar parciales pero en TradingView cuando voy hacia los históricos para el backtesting no hay opción de cerrar parciales ¿qué podría hacer? buena pregunta ahí lo que tienes que hacer es simularlo tú en Excel esa es la respuesta literal simularlo en Excel o sea tú mismo hacer el cálculo listo un ejemplo fueron 20 pips entonces 20 pips de este contrato de este lotaje y fueron 40 de este otro lotaje multiplica estos 20 me dan tanto dinero y estos 40 me dan tanto dinero y apuntas el resultado le toca hacerlo manual aquí o sea esto no le gusta a la gente porque es que este es el trabajo sucio del trader me explico este es el trabajo en el cual nos toca que meter las manos y camellar y camellar o sea esto es la parte administrativa que no es tan chévere lo chévere es estar operando en real ¿cierto? porque ahí es donde tenemos la dopamina y todas las emociones se mueven esta es la parte no tan chévere porque pues el mercado está quieto y simplemente estoy comprobando que lo que hago funciona pero esta es la parte que nos va a mostrar traders si somos buenos o no entonces no podemos dejar de hacerlo no podemos dejar de hacerlo y Manuel le responde ¿lo puedes simular en el simulador de MetaTrader? también lo puedes hacer muy buena respuesta también ahí también creo que lo puedes hacer sinceramente nunca lo he hecho en MetaTrader entonces no me atrevo a decirlo pero pues si Manuel no lo comprueba excelente por acá hay más preguntas Gerardo nos dice hola ¿cuál es el mejor tiempo para operar un min 5.000 15.000 ah no Gerardo esa pregunta depende de tu sistema porque yo tengo sistemas de trading que operan espectacular en un minuto pero también tengo sistemas de trading que operan muy bien en 15 minutos entonces no depende de que yo te dé la respuesta sino que depende de tu estrategia completa de trading Juan nos dice ¿cuáles son cuáles son los parámetros que se optimizan? ah muy buena pregunta muy buena pregunta y ya vamos a hablar acerca de eso pero voy a escribirla en el chat para que todos la tengamos en cuenta y es la expresión parámetros muy buena pregunta Juan ya la voy a responder y esta ya la había respondido y es donde vamos a poder ver la repetición en el canal de Tickmill en español en YouTube entonces vamos a avanzar y voy a dejarlo de parámetros para la siguiente parte entonces la mejor forma de hacer backtesting no es hacer backtesting es testear nuestra estrategia en tiempo real wow como así Andrés es poner todos los conocimientos aprendidos desde el análisis técnico fundamental gestión de riesgo emocional en práctica con el mercado corriendo tic por tic lo estábamos diciendo o sea todo esto de acá no solamente la combinación de donde entro y de donde salgo es la combinación de donde entro donde salgo como manejo mi gestión monetaria como manejo mi gestión emocional como está mi plan de trading y en general como está mi gestión completa mi sistema completo de trading para yo poder saber como es mi estrategia claro yo tengo que hacer un backtesting tradicional en el cual en un Excel yo escribo que quiero backtestear es decir que quiero testear que quiero evaluar que quiero analizar y después de eso ya con una estrategia más o menos contemplada pues le pongo en práctica en el mercado real ¿cómo? y aquí les voy a mostrar exactamente cómo lo vamos a hacer paso a paso entonces traders lo primero que tenemos que hacer es definir un activo ¿cierto? ya cada uno en su sistema yo opero euro dólar yo opero bitcoin etcétera segundo el patrón de entrada y de salida ahí se empieza a ver entonces los parámetros esto que estamos aquí definiendo son parámetros que es un parámetro que al final queremos ver si funciona mejor A que B para poder iterar o A o B y escojo cuál funciona mejor ¿listo? activo porque yo al final puedo hacer un primer backtesting en el euro dólar luego puedo hacer un backtesting en el en el libra yen luego puedo hacer un backtesting en el oro luego un backtesting en la plata etcétera un ejemplo detrás del pivote con retroceso de fibonacci con bondless bollinger con la media xyz lo que sea aquí lo que importa es que ustedes empiecen a tener ya claro el marco para poder yo empezar a probar yo empiezo a probar ok ya probé en este activo ya probé esta entrada y ya probé esta salida no funcionó listo entonces probemos en este mismo activo otra entrada la misma salida no funcionó listo probemos en este mismo activo tres entradas distintas cuatro salidas distintas a ver cuál funciona mejor ninguna funcionó probemos otro activo la empiezan a entender traders empiezan a entender cómo esto funciona y quedan dos puntos y es periodo de tiempo analizar es decir aquí viene muy importante de cuando quiero yo analizarlo un ejemplo una semana durante todo un mes durante dos tres meses depende también del periodo de compra es decir si mi patrón de entrada es en un minuto con analizar una semana ya analizar bastante dos semanas bueno no es bastante pero hay tres semanas si mi patrón de entrada es de 15 minutos tengo que ver mínimo un mes si mi patrón de entrada está en cuatro horas tengo que ver mínimo unos seis meses ahí ya empiezan a entender esa parte y finalmente lo otro que tenemos que ver es pues la gestión del stop loss y del take profit porque de alguna manera traders pues acuérdense que el patrón de entrada es una cosa la salida es otra cosa pero la gestión es otra cosa ¿qué pasa? ustedes pueden tener una entrada perfecta la entrada esa es la que es la mejor que encontraron con ese patrón y la salida pues ustedes empezaron diciendo que la salida iba a ser en el pivote y tres veces el pivote hacia arriba en el take profit por ejemplo pero resulta que haciendo la gestión del stop y el take profit se dieron cuenta que les va mejor cuando el stop loss no es ese que dijeron sino un pivote más abajo y se dieron cuenta que el take profit que dijeron pues es mejor tenerlo dos veces más arriba claro va a cambiar la efectividad y va a cambiar el ratio riesgo beneficio pero justamente eso es lo que tenemos que poder evaluar para ver cuál tiene más riesgo y cuál tiene más rentabilidad traders aquí ya estamos entrando mucho en materia ya estamos avanzando bastante preguntas dudas inquietudes hasta ahora esto que estamos hablando Andrés tiene que ver con hacerlo manual esto es hacer el backtesting manual la mayoría de las veces hablamos del backtesting automático y ese es muy bonito pero eso es para la desarticción de las veces automáticas pero estamos hablando aquí del backtesting manual en el cual yo cojo día por día y voy operando o voy haciendo la simulación de operar y luego escribo en Excel cómo se hubiera comportado eso que estoy haciendo eso es lo que realmente me va a permitir a mí entender ok funciona o no funciona tenemos un sesgo sobre todo los que venimos de academias muy buenas de decir esto le funciona al líder y le funciona a los profesores a mí me tiene que funcionar y la respuesta es sí y no ¿por qué? porque eso le funciona a ellos porque cada uno tiene una personalidad distinta tenemos una forma de ver el mercado diferente y analizamos las cosas de manera completamente diferentes entonces traders así tu estrategia sea copiar y pegar de lo que te está enseñando tu mentor tienes que hacer un backtesting y les voy a dar más adelante mi ejemplo pero yo me acuerdo como yo operaba la misma estrategia de la primera academia en la cual aprendí y me di cuenta que a mí no me iba bien cuando a él le iba bien y yo operaba lo mismo resulta que a mí me iba mejor cuando yo iba en corto porque yo en corto veía mejor en las entradas que en largo ¿por qué? no me pregunten pero así sucedió cuando yo me di cuenta de eso el cambio fue increíble o sea increíble y por eso hacer el backtesting pues es lo que nos va a permitir entender entenderlo pero si no hacemos backtesting traders pues y esto que le estoy explicando que es el testear la estrategia en mercado real pues nunca lo vamos a entender aquí Carlos se me está adelantando pero ahorita lo voy a hablar y es cuántas operaciones se necesitan mínimo ya lo vamos a ver traders ¿alguna otra pregunta duda de esta parte claro este primer paso claro lo que tienen que hacer ¿no? quiero escucharlos por el chat si no Andrés tengo una duda vayan escribiendo traders ¿sí? ¿no? necesito leerlos vamos a dejar otra pregunta claro listo excelente gracias excelente Aldo gracias Sergio nos dice que claro Jorge dice está claro perfecto aquí está un ejemplo sencillo activo standard and pulse patrones de entrada en M5 estamos hablando del marco de tiempo zona de volumen de premercado FAU ¿cierto? un false breakout en la zona de dirección en la tendencia principal en H1 se entra en M1 ¿sí ven? ahí está un patrón de entrada sencillo es parte de hecho es una de mis estrategias la escribí ahí completa casi entonces tenemos el ejemplo activo standard and pulse 500 puede ser el futuro el índice cualquiera vemos una zona de premercado de mucho volumen en M5 luego buscamos que le haga un false breakout en la dirección principal la tendencia de H1 y luego entramos en M1 falta profundizar en cuál es la entrada específicamente ¿no? o sea cómo vamos a saber la entrada en M1 yo creería que es patrón de vendas el stop la salida 5 puntos el take profit la salida positiva 10 puntos sencillo yo voy y pruebo todos estos escenarios en el mercado y en un Excel voy escribiendo cómo va paso 2 voy a hacer 20 operaciones pero ya con el mercado corriendo como les digo o sea ya no en backtesting sino literal ustedes sentados con el mercado corriendo en live cuentas demo ya lo vamos a hablar y tomamos exactamente lo que estamos diciendo en el paso 1 es decir esto que ustedes escriban acá luego venimos y lo hacemos durante 20 operaciones en el mercado real 20 operaciones yo por ejemplo tomo solo una operación al día así que estoy hablando de 20 días de operativa no sé ustedes cuántas tomen al día traders igual nunca voy a recomendar más de dos pero pues ya cada uno maneja la estrategia que maneje sobre todo por la parte emocional pero eso lo vemos en otro momento 20 operaciones tal cual y finalmente traders el tercer paso es registrar esas 20 operaciones cierto ya registradas ver cómo fueron qué pasó vamos a revisar las 20 operaciones y luego las vamos a optimizar aquí es algo muy importante traders para poder que esto se haga bien que el paso 2 al paso 3 se cumplan y es que estas 20 operaciones vean lo que dice aquí exactamente tienen que ser exactamente como ustedes las dijeron en el paso 1 porque si no pues no no va a hacer sentido tienen que ser exactas para poder de verdad ver si hicimos lo que dijimos que íbamos a hacer y el tercer paso vamos a registrar esa operativa vamos a revisar las 20 operaciones y vamos a optimizar Andrés qué es revisar y optimizar ya les voy a explicar si yo les digo esto es una de las esto es un screenshot sacado de Swisset en el cual vemos al lado derecho si a esta estrategia le va mejor en compra o en venta ustedes qué dicen le va mejor haciendo compras o ventas compra sencillo cierto o sea fácil de analizar más claro imposible entonces yo les pregunto traders ¿qué deberíamos priorizar cuando estamos operando? ¿los largos o los cortos? largos sencillo ¿cierto? ¿por qué no lo hacemos? pues traders ahí lo que hacemos es priorizar los largos esta era una de mis gráficas ¿cierto? durante una época y yo hice exactamente eso que les estoy diciendo y me acuerdo muy bien de cómo después de yo hacer el backtesting entendí tres cosas en esa optimización la primera que me iba mejor haciendo largos que cortos un ejemplo ¿cierto? en mi caso puntual esta no es la gráfica de este momento para ser sincero esta es otra gráfica pero mi caso puntual era que me iba muy bien haciendo cortos y adivinen por qué es y si ven el mercado ¿cuándo fue? se van a acordar porque esto fue en el 2020 plena pandemia todo el mercado estaba cayendo lógico me iba mejor haciendo cortos toda la vida uno dos entendí otro dato muy particular que muchas veces no vemos y es que como yo opero futuros opero índices cuando operaba la primera hora del mercado la primera media hora o sea cuando el mercado apenas abría me iba muy mal entonces ¿qué dije? no operar la primera media hora sencillo también y lo tercero que entendí justamente analizando aquí dice registro ¿no? uno en el registro ¿no qué lleva? uno lleva la gestión emocional pues traders ¿qué otro cambio hice? agregué que solamente podía operar cuando me sentía confiado de la operación sabía me sentía confiado me sentía con confianza de la operación si me sentía con miedo si me sentía como con frustración como feliz no tenía que estar confiado de mi operación en ese momento pues también ya tenía que empezar a hacer el cambio hice esos tres cambios y pasé de esta gráfica a esta gráfica entonces traders de alguna manera algunas veces tenemos que ser bastante determinados en voy a hacer un muy buen análisis tengo que en verdad tomarme el tiempo de registrar esos datos y una vez yo los registre los analizo de manera rigurosa yo en verdad analizo qué pasó cuando me fui en corto con este activo qué pasó cuando ejecuté el stop loss si en verdad fue porque el precio llegó a mi stop loss o fue porque yo moví el stop loss claro en el backtesting que uno hace mirando hacia atrás todo funciona a la maravilla pero cuando hacemos el backtesting como se lo estoy proponiendo aquí que no es mirando solamente hacia atrás sino que es mirando hacia adelante es decir operando y luego revisando que es también un backtesting pues es donde realmente traders vemos como nosotros actuamos en esas situaciones y así podemos entender qué tenemos que optimizar les voy a escribir porque eso no lo tengo en la presentación entonces lo voy a escribir los principales parámetros que deberíamos analizar el registro Sergio ya te digo cómo vas a hacer el registro porque te voy a ahorrar bastante tiempo ahí pero les voy a decir cuáles son los principales parámetros que vamos a revisar y es la hora de entrada vamos a analizar mucho el patrón de entrada lógico o sea esto es lógico algo muy importante también vamos a analizar es traders es la salida cierto pero si fue la gestión de los dos lados vamos a analizar la gestión del stop y la gestión del take profit porque tenemos que ver cómo salimos si nos fue mejor por haciendo un trailing stop cierto un trailing stop o mejor dejar el stop quieto si hago salidas parciales es decir si tengo take profits parciales o si tengo un take profit completo y finalmente lo último que deberíamos analizar después de esto pues porque creo que eso es como lo principal igual ya lo habíamos hablado es entender para los que operan forex sobre todo es cambiar el activo porque va a ser muy determinante o sea demasiado determinante la diferencia entre un euro dólar y el libra dólar es demasiado diferente y para responderte la pregunta Sergio bueno ya voy para allá pero entonces vamos a hacer una recopilación que ya vamos cerrando entonces el buen backtesting de que se comprende una muy buena estrategia cierto que ya aprendimos ya memorizamos ya sabemos que funciona porque alguien más hizo un backtesting y porque yo también ya le hice un backtesting luego voy a probar en demo con mercado real esa estrategia por medio de estos tres pasos que acabamos de hablar uno dos y tres y después de probarla lo voy a optimizar ¿cómo lo optimizo? mirando los parámetros que les acabo de escribir cambiándole el patrón de entrada cambiándole el pay profit si lo hago parcial no parcial si hago más corto más largo el stop si lo hago más corto más largo etc después de optimizarlo voy a volverlo a operar en mercado real y luego voy a volver a optimizar y esto se vuelve este círculo virtuoso en el cual yo pruebo algo lo pongo a correr veo que funciona lo dejo y lo que no funciona lo optimizo y así estoy completamente así estoy y así estoy traders esto hay que hacerlo constante esto no es algo que hacemos una vez en la vida y ya está me acuerdo hace como dos años hubo un momento en que el mercado estaba demasiado volátil y mi stop loss era muy cortico yo hacía casi que scalping mi stop loss era muy cortico y yo hice este ejercicio y después de hacer el ejercicio lo único que el back testing me arrojó fue que tenía que cambiar el stop loss no tenía que hacer ningún otro cambio excepto si el stop loss era un ejemplo cinco puntos ponerlo en diez ya traders yo hice ese cambio y unos resultados increíbles algunas veces pueden ser cambios así de sencillos pero no nos vamos a dar cuenta de esos cambios si no estamos constantemente revisando y por eso ese registro optimización tiene que ser casi que semanal y para eso es donde llega Suicide donde justamente pueden registrar todo de manera pues automática es decir ustedes conectan Suicide a su plataforma y lo que van a tener es un journal un trading journal completamente automático van a poder revisar absolutamente todo entonces pues literal pueden usarlo gratis de hecho y probar pueden hacer esas 20 operaciones en demo y probar como les iría a cada una de las operaciones le pueden poner una estrategia con nombre diferente le pueden agregar una emoción diferente le pueden poner notas le pueden poner screenshots pueden ponerle todo para después poder entender ok me funcionó o no no me funcionó y así poder llevar una estadística rentable ¿cómo se llama la aplicación? así Suicide se llama así igual aquí en el chat Daniel es una aplicación web y móvil pero pues para poder configurarlo todo tiene que ser web primero y también lo pueden tener en celular y listo traders yo creo que ya con esto vamos cerrando preguntas dudas inquietudes las pueden ir escribiendo en el chat las pueden dejar en el Q&A estoy aquí listo para responder todas las preguntas ¿preguntas? dudas hay no hay preguntas ¿dónde pueden ver la repetición? pregunta Estela la pueden ver en el canal de Tickmill en español en YouTube canal Tickmill español YouTube Jorge nos dice necesito un cursito de SMC Smart Money Concepts ¿cierto? en YouTube están gratis ahí los puedes ver con mucho gusto para eso estamos para mí es un honor poder compartir con ustedes aquí les dejo las redes de nosotros para que nos sigan estos webinars con Tickmill los vamos a estar haciendo de manera recurrente ya tuvimos uno el mes pasado tenemos otro el mes que viene bastante bueno entonces para que estén muy pendientes de los canales de comunicación tanto de Swisset como de Tickmill para que podamos estar digamos que seguir aprendiendo ese tema el Backtesting Traders yo me sentiré muy honrado si ustedes lo hacen y le toman una foto y me etiquetan en Instagram créanme que me sentiré muy honrado si ustedes se toman el trabajo de hacerlo y dicen Andrés me funcionó con eso ya yo quedo súper contento de saber que les pude aportar bastante en su camino ahí nos están diciendo que recomiendan una opción de Backtesting no la he probado Jairo entonces no te sabría decir cómo es cómo funciona pero chévere chévere si te marca todo ese tipo de cosas ahora bien recuerda que el verdadero Backtesting y la razón fundamental que yo les quería dar en este webinar es que chévere hacer el Backtesting pero que el verdadero Backtesting es el que ustedes van a hacer en tiempo real Juan nos dice que muy interesante muchas gracias con mucho gusto Jorge excelente metodología muy bien explicado me alegra que te haya gustado el otro Jorge tenemos otro Jorge conocí el concepto pero no tenías claro listo ya sabes cómo aplicarlo al final para esta vez no traje como alguna plantilla Excel porque cada uno se puede poner como más creativo pero al final es poder entenderlo registrarlo analizarlo y luego ya saben cuáles son los parámetros que tenemos que tener en cuenta entonces con mucho gusto Traders para mí también fue un placer haberlos acompañado en esta tarde de noche de hoy cualquier duda o inquietud igual me pueden escribir por interno en Instagram con mucho gusto les puedo responder y ya saben para que estén pendientes de los canales de Tickmill y de los canales de Swisset para los siguientes webinars que vamos a hacer en conjunto y listo comunidad nuevamente muchas gracias por haber estado ahí súper pendientes me encanta que estén ahí como en el chat escribiendo para mí también fue un gusto haber estado con ustedes nos vemos en el próximo webinar chao 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 Gracias por ver el video.